Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, las relaciones de pareja son complicadas y suelen variar dependiendo de las personas que se involucran en ellas. Y también de las circunstancias. Es por eso que debes tener mucho cuidado al elegir a la chica con la que deseas pasar tus días. Pero si ya tienes la fortuna de tener una pareja, debes mantenerte en guardia al escuchar cómo ella se expresa de ti. Hoy vamos a hablar de este espinoso tema. Debes tener cuidado no solo en el trato que te dan las mujeres, sino también en lo que dicen de ti. Pues hay frases que, si permites, podrían llevar tu relación al fracaso. No es cosa del otro mundo. Solo son frases hechas, simples de detectar. Y si lo que buscas es una relación estable y sana, no debes permitirlas. Y no por lo que dicen, sino por lo que implican. 1. Mi mamá me advirtió que ibas a hacer esto. Recuerda que tu suegra puede ser solo dos cosas, amiga o enemiga. Así que presta atención. Si tu chica te dice esa frase, está expresando su molestia. Pero su argumento se encontrará respaldado por la opinión de su madre, cosa que a la larga puede generar muchos problemas en la relación. Debes saber que las mujeres, cuando se trata de la influencia de su familia, no se detienen a analizar la situación, porque la mayoría de las veces, en las rupturas, son las que más tienen que perder. Nunca debes dejar que las opiniones de terceros intenten llevar tu relación por el buen camino. Recuerda que las relaciones son de dos. Y las observaciones son aceptadas, pero no aplicadas sin que las dos partes estén de acuerdo. 2. Si realmente me quisieras... Este es un terreno pantanoso. Muchas mujeres suelen decir esta frase metidas en su papel de víctimas, en medio de una discusión. Porque es su manera de hacerte sentir que el que está mal eres tú, no ella. Debes saber que nadie en absoluto debe sentirse presionado a hacer algo que no quiere o no le nace, solo porque la otra parte se lo pide. Recuerda que no hay nada como la culpa combinada con un ultimátum sigiloso para drenar el amor y destrozar una relación. 3. Frases que comiencen con nunca o siempre. Estas dos palabras básicamente son una mentira. Son solo una forma de magnificar para pretender tener la razón y ganar en una discusión. Es por eso que en medio de las discusiones son palabras fuertes, hieren y ahí se quedan. Al usar estas dos palabras, lo único que logramos es que la otra persona se enoje y se ponga a la defensiva y comience a ignorarte. La discusión se volverá insoportable. Recuerda que debes mantener el enfoque de la charla en tus necesidades en lugar de señalar los defectos de tu pareja. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.